La policía identificó a dos personas como miembros de la banda que lideraba el asesinado miembro del primer comando da capital ocurrido en Limpio. Cuenta con pistas que este grupo planeaba concretar importantes golpes. Faltan dos integrantes que ya están bien identificados, ya cuentan con orden de captura. La prueba balística reveló que la pistola Jerico incautada en este procedimiento es la misma utilizada en el asesinato del suboficial primero Agustín Duarte, registrado en Arroyos Yesteros. Por su parte, el comisario Abel Cañete señaló que con la muerte del brasilero miembro activo del PSC, identificado como Leandro Mariano Mato, se controló la presencia de esta temible banda criminal en el departamento central. Podemos decir que tenemos controlado, eliminarlo prácticamente es a diario, que también tenemos informaciones, una cantidad considerable de que se han fugado de Brasil y se han instalado a la frontera, realizando hechos delictivos y varios casos de sicariatos. Las declaraciones las brindaron durante una conferencia de prensa donde expusieron estadísticas de intervenciones policiales en los últimos dos meses. Detallaron que se detuvieron a 66 motosaltantes, quienes en promedio realizan 10 golpes en una hora. Con esto estiman que disminuirán los atracos. Gracias. 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 Gracias.